¿Pero qué ha pasado aquí? Cambiaron las misiones y ahora ya no son los jueves, o sea no son los martes Y me acabo de dar cuenta, ¿Cómo puede ser posible este suceso? Ahora para remediarlo vamos a hacerlas todas Y una de esas nos dice que tenemos que caer en el tren El tren va a estar avanzando en la partida, nada más cosas que le prestan atención Y como se ve en el mapa El chiste de esto es que tenemos que hacer 500 puntos de daño en el tren ¡Uy! ¡Oh! ¡Shit! Listo, con esto nos llevamos nuestra misión, gracias a Dios lo tocó un bot, güey ¡Ja, ja, 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 ja! Cagados, ¿eh? Aprovechando que estamos muy lejos nos dice una misión que tenemos que sobrevivir hasta que solo queden 50 oponentes Así que solo sobrevivamos Y listo, nos llevamos nuestra hermosa misión Otra de las misiones más raras que tenemos es que nos pide recargar armas 100 veces Para eso, literalmente puedes usar una bala y recargar Usar una bala y recargar ¡Ah! 99, 100 Ahí está, recargamos 100 veces y con eso ya tenemos nuestra misión Otra misión de esta semana nos va a decir que tenemos que abrir 5 contenedores en partidas diferentes Los contenedores pueden ser cualquier cosa que contenga cosas En este caso los cofres, las cajas de munición y así Como ven, esa es nuestra quinta partida y con eso tenemos nuestra misión completada Hay una misión la cual nos va a pedir las granadas pegajosas de racimo Y para eso les recomiendo venir con este NPC que se encuentra aquí Nosotros nos encontramos aquí Ahora hay que impactar en enemigos 10 veces Venga, amiguito Si no era la misión, quería pegarte con esto, ¿no? Ahí está Oh man Nos llevamos la misión y nos suicidamos No puede ser, estamos re estúpidos Otra de las misiones que más me molestaron de esta semana Es una que nos pide que tenemos que recoger 3000 de munición en ubicaciones con hombre Así como le escuchan 3000 Ahí está Con esto ya tenemos los 3000 Y nuestra misión completada Bastante difícil, ¿eh? Esa sí está muy nefasta No, 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 no Gracias.